Y esta canción es con todo nuestro cariño y respeto para nuestra Virgencita del Tepeyac, Virgencita de Guadalupe Y como suena, los maestros del sabor, Virgencita de Guadalupe Virgencita del Tepeyac, Virgencita de Guadalupe Virgencita del Tepeyac, Virgencita de Guadalupe Virgencita de Guadalupe Virgencita de Guadalupe Del camino lo llevaste, y en el cielo cantarás Sabor y sentimiento, los maestros del sabor Oh Virgen de Guadalupe, te doy gracias por estar Siempre cuidando mis pasos, y librándome del mar Gracias te doy morenita, mil gracias porque me da Lo que siempre siempre sueño, gracias por darme la paz Gracias por ver el video Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo